En medio de un tremendo caos causado por un tipo con cuernos, conocemos a una chica llamada Reika y un chico llamado Kei. Este último decide sacrificarse por sus compas. Porque es lo que un hombre hace. Se enfrenta solo al cuernos y fallece debido a los golpes que este le da antes de que el disparo haga efecto. En una parte de Tokio conocemos a un chico llamado Kato que está yendo a casa para celebrar el cumpleaños de su pequeño hermano. De la nada todos comienzan a gritar debido a que hay un Brian apuñalando a diestra y siniestra. El buen Kato que encima de guapo es buen muchacho, se acerca para ayudar a una víctima cuando este sujeto regresa para matarlo. Kato aparece en una habitación blanca donde volvemos a ver a Reika, a un anciano buena onda llamado Suzuki, al más joven de todos llamado Nishi y a un tipo nuevo como él. Suzuki le dice que todos allí están muertos, pero que tranqui que todo está bien, mientras este sujeto se levanta a decir pamplinas, pamplinas, pamplinas. Es entonces que la espera del medio llamada Gans le escribe que sus nuevas vidas ahora le pertenecen y que tienen que obedecerlo y asesinar a un abuelo con orejas grandes. Para esto el Gans les muestra varias armas y maletines con un traje negro que Suzuki les dice que se pongan, mientras este sujeto de nuevo se comienza a quejar. Nishi que ya estaba harto de este tipo, agarra su arma y le calla el hocico. Debido a la conmoción, Suzuki toma el consejo de Tyron y rapidito nomás le cuenta que están en un tipo de juego de supervivencia y que deben ponerse el traje antes de que se vayan. Es así que ya habiendo llegado a la ciudad de Osaka, sus relojes comienzan a detectar varios monstruos-aliens como este seño, este tipo, esta cabezota, este otro tipo, etc, etc. Y esta cabezota hubiera matado a nuestro buen Kato de no haber sido por su traje negro. Gracias señores, la sentí cerca. Menos mal, antes de volver a atacar, unos tipos rudos con los mismos trajes que ellos le disparan. Pues resulta que aparte de ellos que son del grupo Tokio, hay otros más de otros lugares como estos que son del grupo Saka. Estos sujetos, aparte de ser los más rudotes, tienen mejores y otros recursos, como mejores pistolas, katanas, autos y mi favorito, el aplastador. El asunto es que al ver tremendo loot, Kato pregunta por qué tienen todo eso, mientras ellos solo tienen esas pistolitas que encima tienen lag. ¿Es porque soy guapo? Pues no. Suzuki le dice que cuando obtienen 100 puntos, que se obtienen al matar a los monstruos-aliens, pueden elegir mejores armas, revivir a alguien muerto o salir en libertad con la memoria borrada. Necesito uno de esos. Nishiki al parecer ya obtuvo la opción uno, tiene un arma que lo permite esconderse y atacar al jefe final al final. Básicamente es un campero. A lo lejos, Kato observa a personas comunes y corrientes siendo atacado por estos monstruos-aliens, así que quiere ir a ayudarlos, a lo que Suzuki y Reika le dicen que no lo haga, porque son muy débiles como para cuidar de otros además de ellos. A Kato le vale un reverendo bledo e igual se va, no sin antes recibir unas cuantas monedas para que pueda llamar a su hermano. Es así que es un teléfono público y le dice que tuvo que quedarse por motivos de trabajo, pero que le promete que regresará. Dime algo que no sepa, tonto. El asunto es que a la vuelta de la esquina se topa con un tipo con un ojo al que va a atacar para defender a una pobre familia. Al terminar, una chica llamada Yamazaki se acerca a decirle, ya que nadie en el juego arriesga su vida para salvar a las demás personas. La cosa es que ella lo lleva a ver otras personas que necesitan ayuda, pero lo deja en medio de la pelea al ver que el monstruo que enfrentan es muy difícil de vencer. Sin embargo, ya yéndose, se da cuenta de que no va a encontrar otro tipo como él. Y se regresa justo cuando su arma se había roto. Yamazaki es atrapado por el bicho, mientras que Kato lo distrae, corre a recoger su arma y le dispara. Menos mal, el arma que tenía Yamazaki estaba tan rota que solo usándolo una vez lo logra derrotar. Luego de esto se cuentan sus vidas, y se dicen que ambos no pueden darse el lujo de morir porque Kato tiene a su hermano pequeño y ella tiene un hijo de 3 años. A parte de esto, le cuenta que el calvo y su amigo han ganado 3 y 4 veces respectivamente, razón por la que son tan buenos en esto. Aún así, hay alguien que es aún mucho mejor llamado Hachiro Oka, que ganó 7 veces la bonificación de 100 puntos. Pero bueno, ¿recuerdan el tipo de cuernos del inicio de la peli? Ese tipo es absolutamente nada comparado con el nuevo cuernos con el que se encuentran. Para su buena suerte, Hachiro llega montado en una super máquina para enfrentarlo, ya que al parecer, monstruos así de grandes valen por sí solos los 100 puntos. En eso a nuestros amigos se le aparece un demonio colorado con alas, que mata a varios militares para enfrentarse con ellos. Kato usa a la vieja confiable y espera que el aparato haga su trabajo, pero no. Todos se quedan así cuando ven que luego de ser atrapado, este monstruo se libera como si nada. Pero no se me preocupen tanto, porque nuestros amigos de Osaka llegan a tiempo para usar toda su armería pesada. La mala noticia es que este colorado es tan fuerte que ni el aplastador puede matarlo. Debido a esto, el amigo del calvo es atrapado por el colorado hasta que logra darle con el arma convencional. No puedes solo, ¿eh? ¿Verdad? ¿Muro ya? En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Luego de esto se topan con el viejo que el gans les dijo que mataran, que lejos de ser un simple viejo, mata al calvo al hacer una transición a una gran mujer hecha de varias mujeres. El asunto es que a pesar de los intentos de Kato por matarlo, no lo logra hacer hasta que Nishi llega en su forma campeadora. Pero resulta que este viejo no estaba muerto y nada más se estaba convirtiendo en un tipo con cuernos mucho más grande que el anterior. Este mutila al pobre Nishi, haciendo que los chicos lo recojan y se vayan de ese lugar, mientras ven como Hachiro vence a su primera víctima para enfrentarse con el final boss. Ya cuando lo mata, Hachiro dice que aún no está muerto, que nada más se está transformando y que básicamente lo olviden. Kato se queda para rematarlo. Es atacado por una bola con búas que sale de su cuerpo, de las que Suzuki lo salva, dejándolo muy pero muy mal herido. El tipo huesudo que se forma le da un golpecito tan fuerte que provoca que el traje de Kato se descomponga. Para su buena suerte, este tipo es tan educado que le dice que lo espere porque tiene que terminar de pelear con Oka para poder atenderlo a él. Agradecido con el de arriba, hacen un plan que consiste en esconderse en los edificios y disparar desde allí. Muy oportunamente, Yamazaki le dice que no muera y que le haga la promesa de que saliendo de allí, vayan a vivir juntos como una familia. Y si consiguen 100 puntos y borran sus memorias, ¿se seguirían recordando? Esa es una excelente pregunta. Pero bueno, cuando termina la conversación, el tipo huesudo regresa sosteniendo la cabeza del mismísimo Oka, por lo que las chicas comienzan a disparar de lejos, mientras Yamazaki dice la frase más random de la peli. ¡Diablos, señorita! Acercándose al aplastador, Kato es alcanzado por una explosión en la que pierde ambas piernas. Encima de esto, el tipo comienza a lanzar rayos láser por doquier, haciendo que Yamazaki vaya en su defensa para darle tiempo a recoger el arma. Esa es mi chica. Lamentablemente, Yamazaki muere, provocando que Kato, más emperrado que nunca, se acerque el arma con la ayuda del buen Nishi. Cuando logra tomar el arma, aplasta al tipo múltiples, pero múltiples veces, haciendo que se crea un tremendo cráter con el que podemos concluir que el tipo al fin murió. Maravillosa jugada. Es así que todos vuelven a regresar al lobby, incluyendo a Suzuki que aún seguía vivo, a Nishi que estaba todo herido, a Reika que estaba a punto de caer al vacío, y finalmente al buen Kato. En el lobby, el gans les da sus puntos, en el que todos reciben menos de 20, exceptuando a Kato que recibe 100. Obviamente los demás le dicen que elija la 3 para que pueda volver con su hermano, a lo que Kato no les hace caso y los usa para revivir a Yamazaki. Y la peli termina, con Reika diciendo que ya resucitará a Kay, y con nosotros descubriendo que Kato salía a pelear con ellos, que ya había conseguido los 100 puntos, y que por eso ya no los recuerda. ¡Me parte el corazón! ¡Me parte el corazón! ¡Ay, me lo parte! Y saludos para Shortfears, Zeb Blade, Joe Vargas, Dragón 2002, Ark y Amon. ¡Suscríbete al canal!